Música Te fuiste pal otro cuarto, abandonaste mi cama Y tengo que soportarlo, para que no se arme un drama Hoy mi pelea es contigo, mañana será con otra Y todo es porque no admito, que jueguen con mis pelotas Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Música Como yo soy deportista, juego golf profesional De mi acuerdo se lo cita, pues solo pienso en jugar Que dice que a diario me esperas, a solas como una idiota Y cuando llego la paso, ocupo con mis pelotas Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Música Que me levanto temprano, que ni un besito te doy Por andar telefoneando, amigos pa' jugar hoy Que ni me baño siquiera, que el olor ya se me nota Pero en el club ya me esperas, pa' probarme las pelotas Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Música Me dices que ya ni loca, que conmigo ya no duerme Que duerma con mis pelotas, desde el sábado hasta el viernes Como la vida está llena, de victorias y derrotas Si me abandonas morena, no maltrate mis pelotas Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Música Si sigues brava conmigo, se nos va a acabar el cariño Y entonces como castigo, me voy a llevar los niños Porque resulta que a ellos, si les parece una nota Me han dicho que eso es muy bello Que juegue con mis pelotas Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Hay las pelotas de golf, con las que yo juego a diario Y entonces como castigo, me voy a llevar los niños ¡Gracias!